¡Gracias, señoras y señores! ¡Hola! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Qué bonito reloj! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Hola! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Qué bonito reloj! Exactamente. Oye, mira, es que ahí venía la toma. Señora, perdóneme por eso. ¿A poco no? ¿A poco no está llamativo? Mira, muéstranlo, muéstranlo. Mayativo tú. Está mayativo, está mayativo. Oye, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos muy emocionados, de verdad es que estamos respirando. Aires mundialistas, porque nos encanta que ya va a iniciar el mundial. ¿Vienes un extra arreglado el día de hoy, porque estamos a un día del mundial? Pues vengo un poco rocker, si te das cuenta, ¿no? Ah, se me hace que porque en este momento, mientras nosotros platicamos... El mexicano me parece sensacional, porque obviamente los latinos, siempre teniendo presencia en estos eventos, pues que son tan importantes para el fútbol. Oye, además, mucho color, muchas banderas y un chorro, un chorro. Entonces, por eso estaba un poquillo enojado, porque pues bueno, lo mandaron ahora sí a... ¿Lo guardaron, no? Ahora sí de la banca. Sí, hombre, guardado y chicharito también estarán como suplentes. Esto, la verdad, es que pues no nos da tanta alegría, pero estoy segura que también el guía franco va a dar una buena actuación. Y ya recuperadillo de sus dedos, ¿no? Recuperadillo desde chiquillo. De sus dedos. Hay más información. Desde chiquillo recuperadillo. Casi me mato. Estás en la uno. Estás... Esa es su chersiana. Señores, vamos a un corte comercial y ya volvemos, porque tenemos enlace completamente vivo con Sudáfrica, allá con nuestros correspondientes. ¿Nos enlazamos a Sudáfrica? Nos enlazamos. ¡Qué chido! Vamos, un corte y ya volvemos. Hacemos más en la mejor temporada. Ay, ya, la emoción mundial y aquí, hermano, y aquí. Estuvo la banda El Recodo. Vámonos directamente hasta Sudáfrica, ahora sí, con Salvador Aguilera. Chava, buenas noches, ¿cómo estás? Se tuvo que acabar así de breve, pero oye, eso sí da coraje, hombre. Te voy a decir una cosa, mira. Oye, de verdad que sí, muy bien. Entre sollozo y sollozo. Mira, Zacatito. No, no. Mira, nada más porque el boleto de Fausto Ceballos, de nuestro jefe, ya lo conocieron, es el director de esta gran cadena, nada más porque él va a ocupar mi lugar. Si fuera otra persona, voy y lo jalo de las greñas y lo cuento de mi lugar. Oye, pero es que también, Chobi, te están diciendo, estás viendo y no ves, que el vuelo es larguísimo, ¿no? Que había que prevenir toda esa situación. Ay, pero si a la piedad hago cuatro horas. Pues sí, pero a la piedad. Por piedad, Chobi. Por piedad. No, no. Te lo perdiste, ¿eh?